El año 1926, Schrödinger postuló la llamada ecuación de onda, que le permitió calcular los niveles de energía en un átomo, fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas. Y quedarían así establecidos los tres primeros números cuánticos, el número cuántico principal, el secundario y el magnético. Un par de años más tarde, Dirac, apoyándose en las teorías de la relatividad, establecería el cuarto número cuántico, el número cuántico de spin. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los números cuánticos, en concreto del nitrógeno. Los vamos a explicar, desde cero, vamos a explicar cuáles son los números cuánticos y además vamos a terminar con una explicación final que te va a encantar, un resumen que te va a encantar. Así que te invito a ver este vídeo. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química dedicado a los números cuánticos del nitrógeno. Que además, si te gusta, me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, comenzamos. Números cuánticos Los números cuánticos expresan los estados de energía de un electrón dentro de un átomo y permiten conocer los lugares de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Bueno, pero esa es la teoría. Ahora vamos a entenderlo en la práctica. En la práctica, en el átomo, tenemos dos zonas diferenciadas. En el núcleo estarían los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Y en la corteza, repartidos en diferentes niveles de energía dentro de la nube electrónica, estarían los electrones. Bien, pues precisamente vamos a ver cómo serían los datos exactos de cada uno de esos electrones. Eso se va a ver a través de los números cuánticos. Para ello necesitamos entender además varios conceptos. Vamos a trabajar el concepto de configuración electrónica, que precisamente es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo. Y justamente a través de ella vamos a entender cómo se hacen precisamente los números cuánticos. Para ello, tenemos aquí los datos de este elemento, que es el nitrógeno, que tiene de número atómico 7. Entonces nos vamos a tomar nota que z es igual a 7 y que eso indica los protones o cargas positivas que tiene el nitrógeno en su núcleo, que van a ser 7. Y si partimos de un átomo neutro, es decir, que no tiene cargas eléctricas, también vamos a saber que los electrones o cargas negativas también van a ser 7. Bueno, esto nos va a permitir hacer ya la configuración electrónica del nitrógeno. Para ello, vamos a ver el diagrama de Mohler. Este diagrama de Mohler tiene aquí los niveles de energía que puede haber dentro de un átomo, que son hasta 7 niveles. Además, hay unos subniveles que pueden ser de cuatro tipos, S, P, D y F, y que tienen una capacidad máxima de llenar. Siempre que tengamos un subnivel del tipo S, su capacidad máxima va a ser de 2, si tenemos un OP va a ser de 6, si es un F, un D va a ser de 10 y si es un F va a ser de 14. Este pequeño dato lo vamos a tener en cuenta ahora durante el vídeo. Y vamos a pasar ahora ya a hacer la configuración electrónica del nitrógeno, escribimos su símbolo, una N, y vamos a aviarnos por las flechitas. La primera flechita vamos a poner un S2, en el subnivel S tiene capacidad máxima para 2, por eso ponemos la máxima. En total tiene que ser 7, ahora vamos a poner, siguiente flechita, 2S2 y llevaríamos 4. Y nos tenemos que ir a la siguiente, y vamos a poner 2P. Los P tienen capacidad para 6, pero nosotros con completarlos hasta en total 7 electrones, 2 y 2, 4, luego aquí vamos a poner 3 electrones. Y ya en total están los 7 del nitrógeno. Bueno, además de esta configuración electrónica, necesitamos el diagrama de orbitales, que precisamente se hace dibujando las líneas horizontales, los orbitales, o cajitas, y con flechitas hacia arriba y hacia abajo los electrones. Y es otra forma de representar la configuración electrónica. Entonces, si dibujamos los orbitales, vamos a hacer siempre, en cada uno, este es nivel 1, subnivel S, pues vamos a hacer siempre la capacidad, su capacidad, si tiene capacidad para 2, la mitad de orbitales. El S tiene capacidad para 2, luego 1 orbital. Aquí otro S tiene capacidad para 2, 1 orbital. Los P tienen capacidad para 6, pues vamos a hacer 3 orbitales, 1, 2 y 3. Bueno, una vez que hemos visto ya esto, pues ahora vamos a ver cómo se completa el diagrama de orbitales desde la configuración electrónica. Aquí entrarían 2 electrones, el primero entra con flechita hacia arriba, el segundo con flechita hacia abajo. Aquí volvemos a tener un S, pues igual, flechita hacia arriba y flechita hacia abajo. Los P, aquí tenemos que colocar en total 3. Hemos dicho que tenía capacidad para 6, pero hay que colocar 3. Se van a colocar de manera que va a entrar 1 en cada orbital con flechita hacia arriba, 1, 2 y 3. Porque hasta que todos no están semillenos, es decir, hasta que cada uno de los orbitales no tiene un electrón, no comienzan a entrar luego los siguientes con flechita hacia abajo. En total serían hasta 6. Así, con esto ya estaría el diagrama de orbitales. Bueno, pues esto nos va a permitir ya trabajar desde aquí los números cuánticos, porque precisamente este último electrón, que es el último que ha entrado en la configuración, que lo voy a pintar en verde, este último es el electrón diferencial porque diferencia este elemento de otros y es sobre el que siempre se suele hacer los números cuánticos. Es decir, si me piden los números cuánticos del nitrógeno, se están refiriendo a los números cuánticos de ese electrón. Porque cada uno de los electrones tiene unos números cuánticos diferentes. Entonces, si me piden los números cuánticos de cada electrón, hay que hacer el de este, el de este, el de este, y ahora os voy a explicar cómo. Pero nosotros vamos a trabajar el último. Los números cuánticos, que ya hemos hecho la definición al principio, hemos dicho que eran 4. El número cuántico principal, N, el número cuántico secundario, que se representa con la letra L, el número cuántico magnético, que se representa con la M, y el número cuántico de spin, que se representa con la S. Vamos a completar a este cuadro ahora y ya vamos a aprender a nosotros a buscar cuáles serían los números cuánticos, nos den el elemento que nos den. Entonces, la N se refiere al nivel o periodo del elemento. Eso puede tener valores del 1 al 7. Entonces vamos a poner que la N puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Según hemos visto en el diagrama de Moller, os habéis fijado que había 7 niveles. Pues esos 7, del 1 al 7 puede valer el número cuántico principal. En nuestro caso nos vamos a fijar este electrón en cuál está. Está en el nivel 2. Luego la N vale 2. Vemos este número que va adelante y eso nos va a indicar la N. Entonces vamos a saber ya que la N, el número cuántico principal del nitrógeno, del último electrón, va a valer 2. ¿Eso por qué? Porque nos indica el periodo. Luego ya vamos a saber que va a estar el nitrógeno en el periodo 2. También vamos a poner ya su grupo, porque si sumamos los electrones del último nivel de energía, que aquí serían 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a saber que va a estar en el grupo 5A, que también se le llama grupo 15. Que son los nitrógenoideos, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimorribis, mutuo, el primero del grupo, el nitrógeno, sería este elemento. Bueno, del número atómico 7. Nos vamos ahora al número cuántico secundario. El número cuántico secundario se representa con la letra L. Y puede, hay cuatro tipos de, hace referencia a la forma del orbital y hace referencia al subnivel. Hay cuatro tipos de subniveles. Pueden ser S, P, D y F, que los hemos visto aquí ya, según estaban en el diagrama de Mohler, porque todo va relacionado. Entonces, ahora vamos a saber que, como hace referencia a la forma, cuando sea del tipo S va a ser de forma esférica. Si es del tipo P va a ser de forma bilobular, es decir, va a tener dos lóbulos. Si es del tipo D va a ser tetralobular con cuatro lóbulos. Y cuando sea del tipo F va a ser multilobular, es decir, que va a ser una estructura ya mucho más compleja. Además de la forma, vamos a saber lo que vale la L dependiendo de dónde está el cual de ellos. Entonces, cuando esté del tipo S, la L va a valer cero. O sea, cuando nuestro electrón está en un orbital del tipo S, va a valer cero. Si estuviese en estos, valdría cero. Pero el nuestro está en el subnivel, pero los orbitales van a ser del tipo P, van a estar en estos que son P. Vamos a ver ahora lo que vale. Cuando esté en uno del tipo P, la L va a valer uno. Luego, entonces, ya vamos a saber que aquí la L va a valer uno porque estamos en el tipo P. Entonces, la L vale uno. Segundo número cuántico. Si estuviese en uno D, la L valdría dos. Y si estuviese en un F, la L valdría tres. Esto es lo que vale la L. La L valdría tres. Bueno, pues este sería el número cuántico secundario. Ahora nos vamos al número cuántico magnético, que es el tercer número cuántico. Este hace referencia a la orientación del electrón en el espacio. Y va a tomar valores desde menos L hasta más L. Es decir, los vamos a fijar en el valor que tiene la L. Si la L vale uno, pues puede valer el número cuántico menos uno, cero o uno. Pero necesitamos saber exactamente cuál de esos tres valores va a ser. Pues vamos a ver cómo se hace eso. Hemos dicho, subniveles del tipo S, hemos dibujado solamente un orbital. Pues aquí, cuando tengamos del S, un orbital. Y la M valdría cero. En los P hemos dibujado tres orbitales. Porque tenían capacidad para seis electrones. Pues tres orbitales, seis electrones, tres orbitales, la mitad. Vale, pues si el electrón está en el centro, va a valer cero. Vale, la M. Si el electrón está a la izquierda, va a valer menos uno. Y si está a la derecha, más uno. Este sería el valor de la M. Estos valores. Bueno, pues justamente, ¿dónde está nuestro electrón? Está en este último. Luego, de estas tres posiciones, está en esta, en la última. Luego, la M va a valer más uno. El resto de los números magnéticos sería, cuando esté del tipo D, vamos a hacer cinco orbitales. Dos, tres, cuatro y cinco. Y cuando sea del tipo F, como tenía capacidad para catorce, pues hacemos siete. Y aquí va a valer de menos dos hasta más dos. Es decir, el que esté en el centro, cero, menos uno, menos dos, más uno, más dos. Y aquí igual, cero, menos uno, menos dos, menos tres, más uno, más dos, más tres. Eso serían, para vídeos posteriores, ya iremos viendo, con números cuánticos de diferentes elementos, cuando ya tengan configuraciones más largas, pues ya iremos trabajando el resto. Bueno, y ahora, por último, el número cuántico de spin, que es este, que hace referencia al sentido de giro del electrón. Y va a depender de la flechita. Si la flechita está hacia arriba, el spin va a valer más un medio. Siempre su valor es un medio, pero necesitamos saber si vale más un medio o menos un medio. Si la flechita está hacia arriba, vale más un medio. Luego, en este caso, la S vale más un medio. Y va a girar en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj, porque la flecha va hacia arriba y el spin es positivo. Si la flecha estuviese hacia abajo, por ejemplo, si hiciésemos los números cuánticos de este electrón, el spin valdría menos un medio, porque está hacia abajo la flechita. Bueno, luego los cuatro números cuánticos del nitrógeno, los vamos a escribir aquí, que a veces vienen entre paréntesis, serían 2, 1, 1 y un medio. Estos serían los cuatro números cuánticos de este elemento. Todos los electrones van a tener números cuánticos diferentes. En eso se van a diferenciar. Ahora, puedes pausar un momentito el vídeo y puedes intentar hacer los números cuánticos del primer electrón del nitrógeno. Y ahora, para ver si entendiste la explicación, y ahora ya te los voy a escribir yo. Bueno, el número cuántico principal hace referencia al nivel en el que está este electrón. En este caso, el primer electrón, que es este, vamos a ponerle aquí en otro color para que lo veáis, que estamos trabajando este, le vamos a hacer aquí la flechita, hacia arriba. Estamos trabajando este. El número cuántico principal está en el nivel 1, luego n vale 1. Ahora, el número cuántico secundario, estábamos en el nivel 1. Ya va a ser del tipo S, porque estamos aquí en el subnivel del tipo S, los orbitales del tipo S. Entonces, la n va a valer 0. Si la n vale 0, la n también vale 0. Y el último número cuántico, el de spin, como la flechita también va hacia arriba, va a valer más 1 medio. Luego, estos serían los cuatro números cuánticos del primer electrón. Ahora, te dejo con un breve resumen sobre esta explicación de los cuatro números cuánticos del nitrógeno. Hemos trabajado los números cuánticos del nitrógeno. Los números cuánticos expresan la situación energética de cada electrón dentro de un átomo y permiten conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Hay cuatro números cuánticos. N el número cuántico principal, L el número cuántico secundario, M el número cuántico magnético y S el número cuántico de spin. Debemos comenzar trabajando la configuración electrónica, que es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. Lo haremos con la ayuda del diagrama de Möller. De esta forma, tomando nota de los datos del nitrógeno desde la tabla periódica, que tiene número atómico 7, por tanto 7 protones y 7 electrones, haremos la configuración electrónica, que es 1s2, 2s2, 2p3. Este sería el dibujo del átomo de nitrógeno. A continuación, trabajaremos el diagrama de orbitales, que es otra manera de expresar la configuración electrónica. En él, los orbitales se representan con líneas o celdas y los electrones con flechas arriba y abajo, basado en tres principios. El principio de exclusión de Pauli, que dice que en cada orbital caben dos electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo, por tanto, no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Segundo, el principio de mínima energía, en el que los electrones se colocan en el orbital de menor energía disponible. Y tercero, el principio de máxima multiplicidad de Hund, que habla de que los electrones en un subnivel se colocan uno a uno en los orbitales con flecha hacia arriba y cuando todos los orbitales tienen un electrón, comienzan a entrar los segundos con flecha hacia abajo. De esta forma, desde la configuración electrónica del nitrógeno, haremos el diagrama de orbitales, teniendo en cuenta el orden de llenado. Y localizaremos el electrón diferencial, es decir, el último que entra en la configuración electrónica. Los números cuánticos serían el número cuántico principal, nos indica el nivel en el que está el electrón. Puede variar del 1 al 7. El número cuántico secundario hace referencia al subnivel o la forma del orbital, que hay cuatro tipos S, P, D y F y puede valer desde 0, 1, 2 o 3. El número cuántico magnético se refiere a la orientación del electrón en el espacio y su valor depende de la L. Puede ser desde menos L, 0 o más L. Y por último, el número cuántico de spin indica el sentido de giro del electrón y vale más o menos un medio. De esta forma, los números cuánticos del nitrógeno serían N igual a 2, L igual a 1, M igual a 1 y S igual a más un medio. En 1926, Schrödinger postuló la ecuación de onda que le permitió calcular los niveles de energía en el átomo, fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas. Las soluciones de esa ecuación de onda permitieron conocer los distintos estados de un electrón dentro de un átomo, que quedarían plasmados en los tres primeros números cuánticos, N, L y M. Dirac teniendo en cuenta los efectos de la relatividad, plantearía un par de años más tarde el cuarto número cuántico, el número cuántico de spin. En esta serie de vídeos explicamos los números cuánticos del último electrón de átomos de diferentes elementos. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a los números cuánticos. Si te ha gustado, me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir gratuitamente a este canal que crece día a día con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es Sígueme en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos Y test y quiz una vez al mes Aprende, estudia, practica y aprueba Con trabajo y constancia, todo es posible Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!